Vamos a ver cómo nos va en esta vuelta con este boss Ojalá que esta gente sepa jugar, mano No se foquen en matar y la mancha Tírenla por otro lado, malditos Hay gente del diablos I'm fulg insane Sí, te oímos, pero nadie quiere hablar contigo Vamos, vamos ya, vamos ya, vámonos Ey, voy en el top Eso quiere decir que esta gente no tiene casi daño, loco Pero, esperemos que no mueran La bruja, uno a uno No, no la maten separada, por favor, malditos Ok, brujas, vengan, vengan brujas Me encanta el huele a vos, que loco Ya, date rápido tu personaje Vamos allá Vamos allá, vamos allá Aguanten en la front lane, aguanten El juego está muy bueno, mi gente No olviden suscribirse, darle like, compartir Si les gusta este tipo de video Las mecánicas aquí son simples Hay que matar y no dejar que crucen Hay que matarlos a todos Voy a ir aplicando las mecánicas poco a poco Vamos allá, que mate esta bruja Ya mismo viene la bruja por ahí Bien, nadie murió Aquí, maten una Aquí, maten una Maten una ¿Pandé van a tirarle? Al diablo loco, lo van a dañar Háganle daño a una Mi gente, si ustedes juegan, por favor Háganle daño a una Focus a una Una a la vez Una sombra a la vez El fantasma este Tiene que curarme yo mismo Porque el healer como que no me quiere Maten una a una a la vez Para que sea más rápido Y reciben menos daño Bueno, brutos Animales Malditos Nada más atacan por atacar Ok, ahora viene el real Por favor Cuando ustedes jueguen Le van a poner unas marcas alrededor Rojas Cuando esas marcas se las pongan Vayan lejos Y tírenla lejos Porque si la tiran al frente del boss Los tank y los melee Van a morir Ay, la tiré sin querer Por estar hablando mierda Pero vamos Ahí vamos Mierda No me di cuenta de otro huevo Vamos allá Están pendientes Ven Esa marca Tírenla lejos Para que se quede el negro En el piso ¿Ves? Porque eso sigue dando daño continuo Entonces los brutos Mayormente Se ponen al frente Son malditos Y entonces los DPS Y los tanques Se comen todo eso Tienen que ser pendientes con eso Mi gente De verdad Vamos allá Seguimos ahí Uy Ahora se me agarra Bueno, aquí ven eso siempre Ten pendientes chicos Tienen que estar pendientes Ey, no olviden suscribirse A ver like Compartir A saber que les gusta De tipo de contenido Vamos allá Vamos recuperar pasiva rápido Vamos, vamos rápido Rápido Uy Uy Corre suave Corre Corre Por la balba De la bisabuela mía Coño A huy Míralo ahí Ellos mismos están comiendo Todo eso Por lo menos No tanto Pero más o menos Pero si Eso es lo bueno De una parte gente También tenemos Tenemos gremios Y eso Yo me salía a tiempo Porque esa mía En la me dio No No estaba supuesto A dama Venga, venga, venga Giler Va a tirar la manca Para acá Va a tirar la manca Para acá Eso Giler No me desampare Ni de noche Ni de día El Discord Está abajo En la descripción Del video Gente Si se quieren unir Al gremio Estamos creando un gremio Para eso mismo Para no tener fallos En este tipo de contenido Hacerlo bien Son todos bienvenidos Así que no olviden Darle like Comentar Muy importante Que comenten Que el video corra Darle like Por favor Vamos gente Vamos gente Uy Casi Casi No venga Pandeme Como el diablo Maldito Tiene que morir Te dio un cortocircuito Con el mouse Vamos Lo podemos hacer Lo podemos hacer Por lo menos Esta partita buena Están jugando Un poquito bien Ahí Lo tiran lejos El agro Las marcas Uy Tiene su rayo Tiene su rayo A mi no me van a ganar Con esa mierda Miren ese rayo De ahí Vamos Uno Uno Está bien Obligado Tíralo por aquí Tíralo por aquí Bien Bien Eso Está saliendo bien Está saliendo bien No desesperen Ya casi Ya casi 3% Le queda Me salvé Por la barba De Jerusalén Ya salió mal ¿Eh? Sí Ya lo estamos matando Ya casi Ya casi Ya casi Dice 17% Uy Uy Venga 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 Vamos a dejarlo por aquí Atrás Vamos a dejarlo por aquí Atrás Bien Suave Lleva el oro Tigra Y Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer 1% 1% 1% Lluvia de flechas Veneno Mirenlo todo lo que tenga Hasta los pies Buenísima Ay me dio el arco Ay me dio el arco 74 Ay 74 Vamos a equipar, ay 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 ay, me dio el arco R Swagger 17, 7, ok, yo hice 17% de daño, ¿cuánto hicieron esta gente? Ya, pero yo hice pila de daño, un 43, ya, se hizo 43, ya, por el daño estaba bueno, estuvo bueno, estuvo buena, uy, me hubiera gustado quedarme con este grupo, pero ya se salieron, va a ser la segunda vuelta, bueno mi gente no olviden suscribirse, darle like y compartir, espero que les haya gustado el primer raid, y como vieron así es como se hace, este es fácil, las mecánicas son fáciles, solamente esquivar, dejar las maldiciones lejos, del DPS y de los tanques, porque si lo dejan ahí en el medio, los tanques se lo van a comer y F